Hola, buenas, me presento. Mi nombre es Manuel Sandoval, coordinador del área de gastronomía de la Universidad de Tecnología de Chile, Ina Capchía. Bueno, en la jornada de la Expo Gourmet en San Carlos, nosotros vamos a dictar clases. Clases para niños, cocina saludable, protocolo y queridor. Y a la vez, también vamos a hacer una clase demostrativa de presentación de platos gourmet de la zona. ¿Qué le parece esta primera jornada de Expo Gourmet en San Carlos? Me parece súper bueno, ya que amplía los conocimientos y da a ofrecer la variedad de empresas que tenemos dentro de la local de Ñurule. Y me parece súper interesante. Espero que el próximo año continúe la feria y así, lógicamente, poder aportar con un granito de arena para esta actividad. Listo, muchas gracias y éxito.